Cuéntame que has estado investigando, tú sabemos que por ahí tenemos un video de lo que pasó con Don Pedro Rivera. Cuéntame ese chisme, ese mitote que le está dando la vuelta al mundo. Ay, mi querido Ángel, pues mira, todo parece indicar, ¿verdad? Que fue a la junta de promotores, ya sabes que lo hacen, no sé cada cierto tiempo, tú sabrás mejor que yo eso, en Las Vegas, ¿verdad? Bueno, esto que pasó fue en el Teatro Million Dólar en Los Ángeles, en una convención que hubo con una candidata de México, de Judith, no sé cómo se llama, una candidata mujer, y fue en el Million Dólar, que ella vino como, es del Partido Morena, no sé si me podrás decir ahí quién era la candidata del Partido Morena, ella vino a promocionar como para agarrar el voto mexicano, el voto, porque ya sabes que nosotros podemos votar de este lado del charco. Entonces fue en el Teatro Million Dólar, y parece que sí había sido invitado Don Pedro a cantar, y lo que se enseñó en el TikTok, al parecer no es la realidad de lo que sucedió, porque Don Pedro hoy en sus redes sociales subió que sí estaba cantando en el Million Dólar con una de sus artistas, pero parece que, vamos a ver el video, lo que pasó, y ahorita hablamos más y abrimos debatito, te lo explico un poquito más en contexto. Adelante, por favor. Gracias. 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 esta situación. Mira, a mí me da mucha pena, me dio mucha pena con don Pedro Rivera. ¿Qué es lo que sucedió? Aparentemente y supuestamente iba a empezar una convención, una plática del partido Morena, de una candidata del partido que está jugando para presidenta de México el próximo año y parece que pues hay el que se ve ahí grabando con la camisa rosita de su manager, la chica que va detrás de él se llama Ángela Fonte y don Pedro Rivera, pero parece que la gente estaba haciendo cola para entrar al teatro porque aparentemente el teatro todavía no lo abrían, entonces don Pedro pues artista, hijo de Jenny, papá de Lupillo, no quiso hacer cola y se metió hasta el frente y la gente parece que no le pareció muy bien eso y le empezaron a gritar y como ahí ves le empieza a gritar varias personas que él es un oportunista que nada más aparece siempre que hay cámara que en realidad no apoya al pueblo mexicano, nomás se aprovechan como de cualquier causa para ellos querer figurar siempre que hay televisión, ¿no? A mí me dio bastante pena porque para empezar qué mala organización porque se supone que los artistas entran en ese teatro, el Million Dólar para ser específico, hay una entrada lateral donde todos los artistas entran para las personas que iban a cantar ahí, ¿no? Entonces prácticamente don Pedro si no se iba, lo podían hasta linchar porque le estaban gritando bien feo, entonces lo que él hace cruza la calle, parece que se va a su carro, llama a los organizadores y ya cuando estaba todo como más tranquilo o me imagino que ya lo metieron por otra puerta y ya lo pudieron meter al teatro porque ya don Pedro el día de hoy subió en sus redes sociales de que sí estaba cantando en el Million Dólar y de que sí estaba cantando con su artista en el escenario ese día, aunque se vio ahí como que lo habían echado, como que lo habían corrido y como que no lo habían dejado cantar, pero nada que ver con la organización de la candidata del grupo Morena, sino que más que nada que fue la gente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en esta situación, mi querido Manuel? Tú tendrás tu teoría. Ya tenemos bastante tiempo como en esa desconexión, fotos de collage, por favor, ya tenemos bastante tiempo en esa desconexión a don Pedro Rivera, bastante renuente, bastante agresivo con los medios de comunicación, se ha visto lleno e involucrado en varios escándalos, él está como muy arisco con los medios de comunicación, que como que los medios de comunicación cambian las cosas, que le tiran busca pies para hacer controversia y supuestamente él no se quiere ver involucrado en chisme ni en cosas de su familia, pero al final de cuenta el que más embarrado y embarradísimo salió fue él por esta demanda que le interpusieron sus nietos, ¿no? Pero ya tenemos bastante tiempo con lo que pasó con Fabiola, con lo que pasó con Lorena Harry, con lo que ha pasado con la controversia de sus hijos, de que él ya no tiene esa conexión con los medios, siempre contesta como de una manera grosera, como de una manera prepotente, y quieras o no, en el mundo del espectáculo, en el mundo del entretenimiento, los medios de comunicación somos ese puente comunicativo para poder comunicar o para que el público pueda conectar con un artista, con un influencer, con una persona que se dedica a los medios de comunicación, pero don Pedro tiene bastante tiempo que él no está dando esa oportunidad. Entonces yo considero que él se ha ido desconectando de la gente, del pueblo, porque ya no se puede ver a un Pedro Rivera empático, a un Pedro Rivera humanista en los medios, ya no, ya la gente ya no puede ver a ese don Pedro Rivera. Yo la verdad me entero a veces que va a estar don Pedro en algún lugar y yo ya no quiero ir a entrevistarlo porque me siento agredido, siento que me agrede, siento que todo lo que uno le pregunta le molesta, no quiere contestar absolutamente nada. Entonces yo digo, ¿para qué me expongo? ¿Para qué voy a perder mi tiempo de una persona que no quiere contestar absolutamente nada? Entonces a lo mejor la gente, de cierta manera, se siente desconectado con él, porque la gente la verdad no sabemos o el público, ese hombre campesino que en su momento vendió fresas o vendió discos en el suami, la gente ya no ya no sabe cómo piensa, ya no sabe cómo siente, ya no sabe si a él le duele que le inventen chismes, ya no sabe si a él le duele lo que pasó con sus nietos, cómo se siente él como ser humano, porque está bien que tengan sus redes sociales, pero jamás va a ser lo mismo que a ti te entreviste un reportero o un programa y te haga preguntas, de lo cual la voz del pueblo quiere saber, ¿no Manuel? Sí, claro, mi querido Ángel, la verdad es que se ha vuelto muy común todo esto, ¿no? De que siempre quieran culpar a los medios de comunicación por cualquier tipo de situación cuando pues son las personas, ¿no? Las que dan de qué hablar y digo pues al final del día nosotros no tenemos la culpa de que sean figuras públicas, de que haya problemas entre ellos, ¿no? Porque pues el trabajo y el deber de uno es informar, ¿no? Y obviamente seguir dando a conocer la noticia, ¿por qué? Porque si no somos nosotros es cualquiera lo va a hacer, cualquiera lo hace, entonces sí lo veo muy así como que siempre como que con la prensa, la prensa, la prensa, todo eso, pero también mi querido Ángel, a mí se me hace una falta de respeto lo que hicieron ahí, cómo lo agucharon y todo ese tipo de cosas, porque hay que recordar que quieras que no, es un señor que no se mete problemas, no por fuera, que ande con polémicas con la gente o puedas decir, digo, ha tenido sus casos especiales como las personas que acabas de mencionar tú y esta Juanita Ahumada también que ya se desapareció, quién sabe qué pasaría con ella, pero sí se me hace una falta de respeto porque fíjate que estuve viendo este video y los tipos estos imbéciles hasta se empiezan a reír, lo abuchean y luego se empiezan a reír como que, o sea, la verdad ya están muy tiburones, ya están grandes como para que se pongan a hacer eso o hacer ese tipo de jueguitos tan estúpidos con un señor que, pues quieras que no, Ángel, ya es de la tercera edad, ¿me entiendes? Ya es un señor ya grande y no se vale, no se vale que hagan eso, por eso es que a mí me da vergüenza la verdad que haya paisanos, ¿verdad? Ciertos paisanos, no son todos, que nada más a eso vayan a Estados Unidos, a eso van y luego por eso es que no nos quieren a muchos, no nos quieren a muchos, por ese tipo de grillas, de peleas que quieren ocasionar y luego entre mismos paisanos, pues es lo peor, ¿no? Al final del día yo creo que si don Pedro aparece con cámara o sin cámara, yo creo que esa es cosa que a ellos no les importa, a mí en lo personal, mi querido Ángel, yo te lo digo, a mí no me importa si el señor se aparece cuando hay cámaras o cuando no hay cámaras, creo que no es un motivo, ¿verdad? Si yo lo llegara a ver muy cerca o toparlo de frente, no es un motivo para yo gritarle, abucharlo y decir que solamente se aparece cuando hay cámaras. En primer lugar, eso es mentira a mi punto de vista, ¿por qué? Porque el señor lo menos que quiere es a las cámaras cerca y todo ese tipo de cosas, precisamente por lo que tú comentas, o sea, de que muchas veces él dice que es que los medios sacan esto de contexto y cosas así, entonces él siempre se ha tratado de mantener como un poco alejado, ¿no? Yo no creo que él se acerque nada más cuando hay cámaras, porque aparte no las ocupa, mi querido Ángel, o sea, si él quisiera cámaras, pues él tiene, ¿me entiendes? Tiene medios que obviamente les puede llamar y, obvio, pueden ir, ¿no? A entrevistarlo o qué sé yo, o a firmarlo, o cosas así, tipo como, ya sabes, como Luquillo, ¿no? Que tiene sus amigos y todo, que cuando lo ocupa les llama y todo, y así como que lo agarran desprevenido y toda esa cosa, pero por ese lado eso se me hace muy mal, mi querido Ángel, es una falta de respeto, ya está grande, imagínate que le llega a dar un infarto al señor ahí, este, una crisis o algo, o sea, y tú puedes ver bien ese video, me imagino que lo vistes bien y todas las vibronas también, donde mira, ahí está el primer imbécil ahí, sé que se están ahí burlando, los que están alrededor y que lo están aguchando, se rían también, mira, el de la gorra roja, también se ríe y luego le hace así, como que se hace para atrás, qué horror, la verdad. El contexto de la forma como lo hicieron no está correcto, porque es una falta de respeto, obviamente, y no fue como toda la gente, pero dicen, uno prende la mecha y todos parecen borregos ahí a gritar, ¿no? Como como se escuchaba en ese video. Yo considero que fue falta de organización, falta de comunicación con los organizadores del evento, porque tampoco es bueno que lo expongan de esa manera al señor, porque ya es un señor mayor, porque ya es para para la verdad, es una vergüenza, es es algo que a mí no me encantaría pasar, no es un momento muy feo, y si se me hace una falta de respeto, por ejemplo, de ese tipo que le está gritando, tampoco el tipo ese horroroso, es dueño de la verdad, ni es dueño de la razón, ni es dueño del teatro, ni es dueño del evento, son gente populistas, gente que se apasionan y gente que no tienen educación, porque una educación con principios, pues jamás se le va a poner a gritar de esa manera al señor, ¿no? Y es que todos quieren escudar, mi querido Ángel, porque dicen, Manuel, lo que tú no sabes es que el señor se fue a meter en la fila, pero ese no es una excusa, los valores se están perdiendo de respetar a las personas mayores también, eso no debe de ser, un chamaco no tiene por qué ponerse al tú por tú con una persona de la tercera edad, ni nada de eso. Por ejemplo, yo con Ángel, yo no, yo no le contesto. Yo no le contesto. Es la eres, cuidado. Yo por eso no le contesto, no, no es cierto, eso es broma, ¿verdad? Pero, este, somos del, somos de la misma, del mismo año y toda la cosa, este, Ángel y yo. ¿Cuánto más grande que yo, bebé? Es, es, 800 años más, 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 más grande que tú, más dinosauria, la verdad, pero es que, ay, las cirugías que me hice, me quedaron bien hechas y toda la cosa. Este, pero mira, mi querido Ángel, yo creo que ese no es un motivo para que le hayan gritado. ¿Por qué? Porque obviamente se le va y se le pide con respeto y se le dice, oiga, señor, mire, por favor, por respeto a las personas que tienen mucho tiempo haciendo fila, pues sí, por favor, ¿no? A la fila puedas así, pero no empezaron a buchar y a gritar cosas. Si él va, si él va a poner su tiempo y va a entretenerlos, lleva a su artista y va a ir a cantar y va a ir a poner de su tiempo. Oye, Manuel, lo mínimo que se merece el señor es que entre como Juan por su casa. No tendría por qué hacer cola, ¿no? Porque están yendo ellos como artistas a entretenerlos a ellos que están ahí dolgazanes, gritando nomás. Exacto, exacto. Me entiendes, pero bueno. ¿Pero qué opina el pueblo, mi querido Manuelita? Veo que el chat está súper encendidísimo y abrimos comilla y abrimos pantalla para que nuestro quinto conductor y nuestro pueblo opine. Adelante con los comentarios. Pónganmelos todos, señor director, porque la voz del pueblo es importante. Adelante, vamos a leer comentarios. ¿Qué dice por ahí? Dice MB, saludos bella. Dice, don Pedro, póngase las pilas. ¿Qué más? A ver, vamos por ahí. Dice Claudia Cortés. Dice, ya doña Rosa Rivera cocina rosa. Les dices que, dice, ya doña Rosa Rivera les dice come cuando hay a ustedes. Sí, 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 escuché, pero está bien, mira, la queremos. Y quiero aclarar un punto, mi querido Ángel, hasta donde yo recuerdo, yo nunca dije que la casa de ella había sido renovada con el dinero de Jenny, eso yo no lo dije. Y ella dice que nosotros dijimos también eso. Yo no lo dije, pero yo no me acuerdo. No, 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 aquí no lo dijimos, nosotros no dijimos eso. Ajá, a ver, siguiente, dice, Rosina Rosas merece respeto don Pedro, por supuesto. Alison Anaí dice, respeto, respeto, se merece respeto, dice Alison Anaí. Saludos, hermosa. Dice, Leirán, dice, también corrieron a Telemundo. Ay, Dios, qué fuerte, también corrieron a medios y todo. Sí, a medios y todo, estaban bien intensos. A ver, ponga, dice, Flor Sainz, ¿qué dice por ahí? Don Pedro nunca debió entrar por donde entra el público porque él es un artista y los artistas nunca entran por donde entraron los fans. Exacto. A ver, el otro comentario de Guadalupe Esteban, Verónica Martínez, ¿qué dice? Estoy de acuerdo contigo, Manny. El señor no estaba haciendo nada, qué falta de respeto es verdad, Manny. Él no necesita colgarse de nadie. La verdad, no. Marta Barragán dice, Manuel, lo que tú no sabes es que la gente ya tenía mucho tiempo haciendo fila antes de que antes de que la doctora Claudia estaba en otro lugar antes de llegar al teatro. Dice Anaí, groseros, falta de ética, las personas mayores se respetan. Así es, querido Pablo Quinto Conductor. Somos 500 personas, mi querido Manolito, la verdad. Síganos dando like, gente bonita, para que lleguemos a 600. De verdad, si ustedes, los 500 que están ahí, nos ponen like y nos apoyan a compartir y a comentar, lo vamos a lograr. Así que, por favor, like, 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 like en todos sus comentarios.